Por las horas, Cineplanet y Cinemark demandaron a la Asociación de Consumidores Aspec por el ingreso de alimentos a las salas de cine. Intentan dejar sin efecto la medida dispuesta por Indecopi. No tiene cuándo acabar. Continúa el debate y la polémica por el ingreso de alimentos y bebidas a los cines. Esta vez, mediante un comunicado, Aspec anunció que fueron demandados ante el Poder Judicial por Cineplanet y Cinemark con el fin de anular la batalla legal que ganaron ante el Indecopi. Bueno, han presentado una acción de amparo contra el Indecopi y Aspec obviamente está involucrado en esto porque ha sido actor Aspec en este proceso, en esta denuncia. Y ahora a través de una acción de amparo que es un salto de garrocha, porque en realidad el procedimiento regular hubiera sido impugnar esa resolución de Indecopi en acción contencioso administrativa. Ahora, ante este nuevo proceso, los consumidores podrán continuar ingresando al cine con sus propios alimentos. El defensor del consumidor, Jaime Delgado, aseguró que esta situación no afectará la resolución dictada por el Indecopi. La resolución del Indecopi está plenamente vigente y los cines efectivamente están respetando esta decisión y espero que lo sigan haciendo porque ellos dicen en su argumentación de que Indecopi ha vulnerado su modelo de negocios. Pero recordemos que los modelos de negocios no pueden construirse sobre la base de violar derechos de las personas porque así como existe un modelo de negocios, existe un código de protección al consumidor y derechos del consumidor que tienen que ser respetados. A fines de febrero pasado, Aspec anunció que ya era posible ingresar alimentos a los cines gracias a una denuncia que presentó ante el ente que regula los derechos del consumidor. Pero esta disposición fue rechazada por las cadenas de cines. Con este nuevo proceso, nuevamente salimos a las calles y conversamos con los consumidores si están satisfechos con la resolución que había aprobado el Indecopi. Así yo sí llevaba mis mochilas, mis cachiguitas, desde antes es que se... ¿Entonces tú qué prefieres? ¿Que te dejen ingresar con tus alimentos? Creo que debería haber cierta extinción de cosas porque cuando fui a ver por decir Avengers Infinity War había gente que tenía sus pollos KFC y llevaba cajas de pizza y al terminar la posición sí, dejaban sucio. Cuando estaba aprobada esa ley era como que nos daba la posibilidad de reducir gastos, ¿no? Claro, evitando las comidas, ¿no? Pero en piqueos esas cosas sí se podían llegar. ASPEC anunció que peleará ante el Poder Judicial el tiempo que sea necesario para que la resolución no sea revertida.